Una noche en un camino entre Hebreña y Romero El alto a una diligencia echaron los bandoleros Diego Monter que los manda, el rey de Sierra Morena Le han quebrado los colores ante una blanca azucena El bandolero dejó el caballo, ¿cuál es su nombre? le preguntó Lourdes Lucena, voy a Carmona Y Diego Monter la acompañó Al volver dejó en los ojos de Doña Lourdes Lucena El corazón empeñado, el rey de Sierra Morena Alejado de su partida, ahora se escucha un cantar Que me han dado tus ojos negros Doña Lourdes Sol y Lucero, que no los puedo olvidar Doña Lourdes Lucena Por tu carita hoy las campanas van repicando Y de noche y de día, como una sombra loco perdido te voy buscando Corre trota y galopea, caballo fino que yo Por llegar hasta Carmona se me salta el corazón Licencia de mi partida, buscarse otro capitán A el rey de la serranía, lo acaban de destronar Ay Doña Lourdes Lucena, en la ladrona Y la dueña saluda de mi persona Ole los bandoleros por la carretera Los bandoleros de categoría, si señora, si señora, si se mira Doña Lourdes Asaltando diligencias pero bien además Doña Lourdes Lucena Por tu carita hoy las campanas van repicando Y de noche y de día, como una sombra loco perdido te voy buscando Corre trota y galopea, caballo fino que yo Por llegar hasta Carmona se me salta el corazón Licencia de mi partida, buscarse otro capitán Y al rey de la serranía, lo acaban de destronar Ay Doña Lourdes Lucena, en la ladrona Y la dueña saluda de mi persona